Quería decirme gente, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal, en esta oportunidad vamos a estar haciendo otro gran Team Build. Antes de mostrarse, de un like, vayan abajo para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de los próximos videos, y mis socials aquí se los dejo para que me consigan donde sea, en cualquiera de estos. Gente, vamos a estar en el Team Build, se espera más tiempo, para que ustedes vean de quién estamos hablando. Bueno, como ven acá, el Team Build es Awards, ya hicimos Mildson, ahora viene Awards, se nos va a escribir en Leftfield, Tori Hunter y Mookie Betts, Center Right, Eddie Moore el primer, Asdrubal el segundo, Trevor Story, Chipper y Jorge Posada. En acá tenemos a Brooks Robinson, Eloy Jiménez, Tilly Lomé, Nelson Cruz y Joe Torre. Y también vamos a estar fichando con el gran Lefty Grove. Ese del equipo es pura Awards, no es ninguna World Realista, si no lo pusiera, pero los realistas son los mismos de siempre. Vamos a tratar de jugar un buen partido con este equipazo. Ah, ya pues. Bueno, vamos a ver qué tal nos va en este nuevo Team Build. Estoy esperando bastante, son varias cartas buenas, un pinche relativamente bueno. Estoy contra Cliff Lee, God Squad, ya estoy cansado de decirlo, ustedes saben que siempre es God Squad. Vamos a ver qué tal nos va, estamos dando un chippet. Vamos allá, pues. Que la cuenten en 0 para Mookie, vamos a ver que lanza aquí Cliff. Esto es un posible Gap Shot. No es un Gap Shot, es un sencillito. Pero empezamos bien con un hitcito bueno ahí del gran Mookie. Esto es, va. Que la cuenten en 1-2 para Eddie Moore, y vamos a ver que lanza aquí Cliff Lee. No es doble play, no es doble play, eso pasa. No pasa. Quieto. No lo sé, yo creo que era quieto. Ah, está bien, pues vamos a decir que fue un toque de bola. No, no, Trevor. Ok, 0-1. No, no, story, no, no. Tú bateas, papi, tú bateas. Trevor, sorry, tú bateas. No, good, good, curva colgada. Ah, ok, ok. Yo iba a decir, es que pensé que había sido fly. Ven a Trevor, bien activo, pues. Pensé que había sido fly por el center. Pues es un runazo, bien. Siguiente partido, pues. Bueno, segundo partido más es contra quien nos toca. En este, nosotros seguimos con Lefty Grove porque está full de energía, ni pichó. Nos toca contra Freddy Peralta. Es bastante interesante. Creo que es primera vez que... Sí, primera vez que fue Freddy, pero él termina. Bueno, qué tal nos va, pues, contra Freddy. No, Mookie. Mookie Betts. Perfect, perfect. 1-0. Ok, no fue 1-0, fue doble, pero... Casi la agarra. Casi la agarra a Ronald. Así tampoco, güey. Ok, buen hit, pero... Pasa, papi. Mookie casi ha dado. Que la cuenten 3-2 entonces para que la entre el superman que lanza Freddy. ¡Ay, papá! El hombre está en fuego. El hombre está en fuego. Honrón de otra vez Trevor Story. Misma, misma jugada. Buen hit, el gran Mookie. Trevor dice... Vamos otra vez a Hon. ¡Oh, no! Me gusta mucho que piche lento. Muy lento, diría yo. Yo sabía que por ahí venía. ¡Misil! ¡Nos, qué buena el lefty! Bien, cubriendo tu posición ahí. Buenísima, pana. Lo que no me gusta mucho del lefty es que no tiene casi quiebre. O sea, no, es mucha velocidad pero nada de quiebre. Eso no... No es mi cosa favorita en el mundo. Yo prefiero un pelo más de quiebre y menos velocidad, pero vamos a ver. Parece que tampoco tiene nada de control. Honrón, mira. Dos a uno el partido. Ahí está. Primera recta. La pola desperdició. ¡Ah, no fue Honrón! Lanza, por favor. Eso va a ser triple. Yo pensé que hubiese Honrón. Por eso ni fui al principio. De verdad. Bueno. Hago por carrera. Está bien. Es uno de estos oponentes, valio. Está bien. Pues uno dice que fue en béisbol. Yo digo que es cobarde. Todo vale, pues. Pero interesante realmente. Ya tocó la bola dos veces. Y este es Lugrok. Yo me veo que toca la bola con Lugrok. Ahí está. Efectivamente. Es uno de estos oponentes. Eso va a ser quieto. Durvenlo. Ok. Este pana tiene todo en toque de bola. Está bien. Posada. Por favor. Yo odio cuando se queda pegado. Ok. Espera, equipo. Y le ganamos el primer inning. Pues dos a uno. Buen punch. Vámonos. Más de eso. Más de eso. Vámonos. Tres euros. Vámonos. Tres story. Good, good. Ese fue good, good. No, ese quedó. No. Yo entiendo el anterior de Dimori que fue mal. Pero ese fue tremendo swing. En el tercero no hicimos nada. Pero. Ese tenía que decir por lo menos hi de Trevor story. En verdad. Que la cuenta en 0-2 para el pitcher. Vamos a ver si punchamos. Ok. 0-3 para el pitcher. Vámonos. Hit, hit de línea. Eso vea. Ahí sí está el good, good. Doblecito del gran chipper. Jones. Vámonos. Vámonos. Activo. Dame el check swing juego. No, 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 no. ¿Qué feo? No, no hicimos nada. Metimos un doble con chipper. Después tuvimos un fly. Este feo hit. Después un punch strike. Un punch action. Ustedes saben cómo es. Y después es feo. O sea, no hicimos nada. Vamos a seguir pichando bien. Pues es lo que nos queda. Vamos a decir, persigue esta recta arriba. Y con tal de que no se la den. Va a salir todo bello. Dos, dos. Vámonos. Eso es. Dos, tres. Bien. Punch. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitaba. Un punch. Eso es todo. Ok. Good. Bueno, buen swing. Ahora la pregunta del millón. No voy a quitar lefty. Pues creo que se merece por lo menos ni más. Pero necesito con la bola vaciado. Hay que esperar el strike. Mookie. Good, good. No, juego. No. Van varias ya. La de Trevor Story. Una de Mookie Betts. No, ves. Pero es que no puede ser. Todos los check swing me los dan. Todos los check swing se los dan a él. Perdón. Todos los check swing a mí son strike. Punch. Bueno. Buen punch. Un lanzamiento pésimo. Pero buenísimo punch. Buenísimo. Lo siento lefty. No, no me convence. Bro. Lo siento. Lo siento, pero no me convence. Que grosero. Bien. Todavía que por ahí venía. No seas buen toque bola. Eso es. Lanza por favor. Vámonos. Eso es. Yo sabía que por ahí venía. Y no salió. Pero perlita. Vámonos. Hemos pelado demasiado. O sea. Good, good. Vaseado. No, pero es que también. Y después le damos perfecto así. Ejado. Yo sé. Lo peor es que yo lo digo. Esto es todo. En todos los videos lo digo. Yo lo digo en todos los videos. En todos los videos. Pero es que ustedes. Bueno, no sé si ya no se han dado cuenta. Si yo estoy en un común disco rayado. Pero es que siempre es lo mismo. Good, good. Perfecto. Mejor que eso. Es imposible que les haya esa pelota. Es imposible. Va a ser por bola. Este pana quiere que yo quite a... Para que no tenemos a Zuru tampoco en la banca. Y eso es. Vámonos. Late. Siempre. Y por siempre. Será mejor que good, señores. Apréndenselo. Unos bets. Mookie. No. Otro good, good. Otro out. Vámonos. Dame un sencillo. Va a ser lleno. Y después dame la en ponche. O en late. Bien. Dos y tres. Bien, bien. Buen ponche ahí. Mariano. Buen ponche. Cambio ponche. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Vámonos. Posada. Pásala ya. Ahí, Mori. Vámonos. 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 Buen ponche. Dos, tres. Dos, tres. Qué belleza de picheo. Vámonos. Vámonos, viejo. Vámonos. Me rindo, me rindo. Esto está completamente aleatorio. Esto es lo que el juego le dé la gana. Sí. No, completamente. Yolísimo, viejo. Yolísimo. Esto es lo que el juego le provoque. 0, tres. 0, tres. Buen ponche. Kenley. Vámonos. No. Uf. Ahí está. Será complicado. Partido nuevo. El único que ha hecho algo. Matt Ols. Dios, qué chimbo. Me empató en el noveno y no puede ser. De verdad. En un very early himery. O sea, puede ser algo más obvio que esto en este partido. De verdad, juego. Es que es lo mismo siempre. Very early on run. O sea, de verdad. Very early on run. Eso fue. Ahí fue donde quedamos. En un very early on run. Mookie. No, me jodas, güey. Dame el check. Dame el swing malo. No, yo le digo que me des algo por una vez en tu vida, juego. Por una vez en tu vida. Es imposible. 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 No hay chance. No hay chance. Ahí está el toque ball. Yo sé. Yo sé. Yo sé, bro. Yo sé. Yo sé. ¿Crees que el juego no sabe también que te va a loa? ¿Qué? ¿En qué momento quitaste el bate? No, vale. Pero eso era en las zonas. Necesito que me deje el check swing. No. Ya, olvídense. Game over, papi. Game over. 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 Adiós. Se me cuidan. Váyelo. Este juego no sirve. Los amo a todos. Esta mierda no sirve. Váyelo.